La mano arriba, yo soy mi liber, está muy bueno, el Justin Bieber, me llaman loca, obsesionada, y yo les digo, enamorada, y es que el Bieber, me pone mucho, con su sonrisa, y el mm-mm-mm-mm, ay Daka Bieber, love me baby, I want you, you are perfect, Ay Justin, tu Bieber, conda, como me pone, me pone cachonda, la tienes bigger, la tienes up, Eres el mejor que la tiene, ajá Tú enseñaste a decir, never say never, oh oh sí Ya que estaré esperándote, porque yo mataría por tu piel La mano arriba, yo soy mi líder Está muy bueno, el Justin Bieber A mí los antis, me la sudan Yo soy mi líder, hasta en las uñas Y el tema, de que es gay, es mentira Y lo sabéis, solo tenéis envidia De su pelo y de sus chicas Un martes, 1 de marzo de 1994 Nació el chico que me hizo creer los sueños que cumplen alguna vez Porque there's gonna be time when people tell you that you can live your dreams And this world tell them, never say never La mano arriba, yo soy mi líder Está muy bueno, el Justin Bieber Me llaman loca, obsesionada Y yo les digo, enamorada Y es que el Bieber, me pone mucho Con su sonrisa Y el Bieber, I like the Bieber Love me baby I want you You are perfect